Por favor, gracias a vos. Está Mario Barleta aquí, el presidente de la Unión Cívica. Recal, qué día, ¿no? ¿Cómo le vas? Buenas noches, gracias por venir. En tu introducción ya no. ¿Eh? En tu introducción... Bueno, ahí tú un poco. Nombraste tantas cosas. A ver, respecto a lo que está pasando en diputados, ¿usted cree que también es bisagra como lo han planteado mucho desde la oposición? Sí. ¿O finalmente es una situación no deseable más para la oposición? No, no, es bisagra, es bisagra. Creo que es el momento más delicado desde que estamos viviendo en democracia. El otro día cuando dije esto me dijeron, no, pero ¿recordás que Alfonsín tuvo alzamientos militares? La diferencia era que ahí el poder constituido... Reaccionó en conjunto. No, era el que defendía las instituciones. Ahora el poder constituido es el que ataca las instituciones. Esa es la gran diferencia. La suma del poder público te deja sin defensas ante tus derechos y perdés tus libertades. Cuando te pase algo y quieras ir a demandar porque hay un abuso del poder, porque se quedaron con tu casa, porque no te pagaron lo que te tenían que pagar cuando te jubilaste y te quieras defender, vas a encontrar todos clones de Ollarbide, jueces puestos por el poder político de turno, que van a dictar sentencia en tu contra. Es decir, quedás totalmente desprotegido. Esto es lo que se está discutiendo. Sea Cristina Fernández de Kirchner la Presidenta, Mauricio Macri, Mario Barletta, Ernesto Sanz, Hermes Wiener... Lo que pasa es que creo que todo el resto que vos nombraste después de Cristina Fernández de Kirchner nunca haríamos semejante barbaridad. Yo estoy hasta sorprendido, porque debo decir que este gobierno me ha generado algunas sorpresas y cuando nos dijeron que iban por todo, pero que sigas en este punto es realmente difícil de creer. Hay algunas consideraciones que pasaron casi inadvertidas, pero por caso en la elección de los consejeros al Consejo de la Magistratura, que se debería desarrollar si se aprueba la ley, como todo parece presagiar sobre inicios del día de mañana, finalmente no va a haber, va a haber una circunscripción única, no va a haber elección por regiones y los partidos para llevar esa nómina no pueden establecer alianzas y al mismo tiempo deben estar legalmente constituidos en 18 jurisdicciones, con lo cual no habrá partido provincial ni partido que tenga, por ejemplo la coalición cívica, representatividad en menos jurisdicciones que pueda tener su nómina de consejero de la Magistratura. O sea, solo el radicalismo prácticamente y el peronismo. Está claro, está claro, es un mamarracho y por eso te cuesta explicarlo. Es un mamarracho realmente porque no solo hay una inviabilidad práctica de generar una lista común, un frente en una provincia, y cuál va a ser la lista de miembros al Consejo de la Magistratura que va a ir adherida, como dice la ley, a la derecha de la lista de diputados. O sea, es imposible de llevarla adelante, salvo que estén pretendiendo que no solo no podamos hacer alianzas nacionales, sino que estén buscando impedir que hagamos alianzas en cada uno de los distritos, o frentes, como lo querramos llamar. Lo que ya sería, bueno, un descomunal, absurdo. Yo creo que esto no hay modo que pase por la justicia. ¿Usted va a ir a la justicia mañana como muchos? Sí, sí, vamos a ir. No, mañana esto se va a atrasar una semana más porque ahora le han hecho algunas modificaciones. Vuelve al Senado. Vuelve al Senado, por lo tanto vamos a ir a la justicia inmediatamente para plantear la inconstitucionalidad. Ahora, Parleta, a propósito de las modificaciones que se han hecho ayer, Carrió salió a decir que había un acuerdo entre Lorenzetti, el presidente de la corte, y la presidenta, pareció en la oposición nadie acompañarla. Hoy, de hecho, los integrantes de la corte al unísono han emitido una solicitada respaldando a Lorenzetti. Todo esto porque uno de los aspectos de los dos que se modificaron, que parece menor pero no lo es tanto, digamos, en términos de administración, es que aquellos recursos que administra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que iban a quedar en la órbita del Poder Ejecutivo, finalmente vuelven a la administración de la corte, y que entonces sería una especie de dádiva, de canje, a cambio de que sigan administrando los recursos para tener cierto aval de cara al futuro. ¿Usted lo ve posible así o no? No, creo que tenemos que ser muy responsables. Esta idea de generar denuncias de esta naturaleza no es lo que corresponde. Yo creo que la corte... Acá ha sucedido algo muy curioso en la historia reciente de nuestro país. Si hay algo que rescatar del intento de generar calidad institucional en la Argentina, del gobierno kirchnerista, y sacarles el sombrero, es la Corte Suprema que conformaron, con decisión política, para darle tranquilidad, para entender que podíamos tener un futuro mejor. Qué curioso. Lo mejor que hicieron hoy es el peor escollo para la impunidad, porque necesitan jueces adictos para tapar los hechos de corrupción que hicieron, que hacen y que quieren seguir haciendo. Quieren una corte adicta para que las leyes que ellos imaginan, que son las que necesitan para gobernar. Y fundamentalmente algo que no se dice mucho por estos días, a mí no me cabe ninguna duda, que dominar la justicia es el paso previo a la reelección indefinida. Lo hicieron en su provincia. Así empezaron. Con lo del Procurador Sosa lo dice. Exactamente. Ahora, había algunos que decían, es la manera de no reformar la Constitución Nacional, pero cambiar el organigrama constitutivo desde lo legal que se ha dado de la sociedad argentina para sí, porque efectivamente es modificar estructuralmente uno de los tres poderes del Estado como la Corte. Exactamente. Como la Corte, en realidad, como todo el Poder Judicial. ¿Usted lo cree así, digamos? Sí, sí. Es decir, que al no tener los votos, no a la reforma constitucional, pero sí van a buscar cualquier atajo, cualquier intento, lo van a buscar. No soportan la posibilidad de no quedar instalados en el poder. Mañana usted convoca desde la Unión Cívica Radical, a propósito de cuestiones políticas de las que se están hablando y mucho, a un gran acuerdo con sectores de la oposición para reeditar aquel acuerdo del Frente Cívico y Social. Sí, efectivamente. Nos reunimos la Dirigencia Nacional del Radicalismo para ratificar nuestro compromiso de conformar un espacio común, un frente. ¿Con quiénes? Con los partidos pertenecientes al Frente Amplio Pobrecista, con la coalición cívica y con Proyecto Sur. O sea, con Carrió y con Pino Zonalas que este lunes se lanzaron de cara a la elección de la ciudad. El titular de la coalición cívica es Pablo Hapkin, otro santafesino. Igual que en el caso del socialismo, radicalismo, todos somos santafesinos. No, bueno, ese es un problema ya interno dentro de la coalición cívica. El titular de la coalición cívica es Pablo Hapkin. Sí, yo la respeto. Creo que, bueno, ha tenido algunas actitudes que no comparto, pero respeto su integridad y haber tenido la valentía en muchos casos de decir cosas que muy pocos se animaban a decir. ¿Usted va a una interna con Biner para resolver la candidatura a diputado del Frente Amplio? Estamos trabajando para generar una lista común, hemos manifestado la voluntad política de trabajar en un espacio común. Por supuesto que no es una decisión de Biner y Barleta, es una decisión de los partidos, el socialismo, radicalismo, coalición cívica y democracia progresista, que somos los partidos que gobernamos la provincia de Santa Fe. Barleta, como siempre, gracias por venir. No, gracias a todos. Muy buenas noches. Mario Barleta, el presidente de la Unión Cívica.